...la colaboración de los que restan por hacer uso de la palabra para que intentemos respetar los cinco minutos que están previstos en la reglamentación que da forma a esta audiencia pública. Bien, les voy pidiendo por favor que dejemos de conversar. Bueno, en breves segundos o minutos va a hacer uso de la palabra Adriana Urciolo en representación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Quiero pedirles encarecidamente al resto de los participantes que hagan un esfuerzo ingente o importante para tratar de expresar las opiniones que tienen para vertir en esta audiencia dentro de los cinco minutos. O sea que la gran mayoría de los participantes se han excedido y algunos en algunos segundos más y esto hace incluso que la audiencia se extienda. Insisto, quedan algo más de 30 personas por hacer uso de la palabra. Pido diez segundos más para que nos terminemos de acomodar y seguidamente Adriana Urciolo va a hacer uso de la palabra. Bueno, el segundo micrófono está habilitado. Hola. Sí, bien. ¿Se escucha? Bueno, estando la ingeniera Urciolo en el atril, damos comienzo al quinto bloque de los participantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Adriana, vicerectora de la Universidad de Tierra del Fuego y en esta instancia en realidad vengo a hablar en nombre de una comisión interdisciplinada creada por el Consejo Superior de la Universidad que se formó específicamente para el análisis del estudio de impacto ambiental. Recalco que es interdisciplinaria y eso permitió tener una visión integral de los posibles impactos que genera el proyecto sin cuestionar la apertura del camino. Había gente que estaba muy a favor, no en contra, pero ese no fue el tema de la comisión, sino que todos estamos a favor del desarrollo sustentable de la provincia. Todo lo que venimos a traer son observaciones basadas en el conocimiento académico desde una perspectiva constructiva y aquí quiero recalcar que la comisión conoce muy bien la capacidad de las áreas técnicas de gobierno y reconoce el compromiso de las áreas, tanto de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Hábitat, bueno, de Cultura si me olvido alguna, disculpen, pero es algo que la comisión tuvo en cuenta a la hora de pensar en estos temas. El primer punto que se planteó fue el del nivel de detalle del proyecto que tal como dice la Ley General del Ambiente debe tener una descripción detallada de la obra de actividad a realizar y la comisión considera que la descripción del proyecto debería tener mayor nivel de detalle. En particular, el tema de los informes de impacto arqueológico que ya mencionaron muchos aquí, a los fines de la relación integral del proyecto creemos que sería necesario contar con estudios de los posibles impactos al patrimonio arqueológico en forma previa al inicio de la obra. Preocupó, al igual que mencionó Andrea, la posibilidad de realizar el estudio de manera simultánea a la ejecución de la obra. También la necesidad de un estudio ambiental minero previo como también estableció el Fiscal de Estado ya que nosotros consideramos importante, pensando en la magnitud de esta obra que la descripción del proyecto debería estar claramente definido el volumen de áridos a extraer y la ubicación de las canteras. Si bien hoy Marcelo mencionó dos canteras creemos que por el volumen de áridos pueden ser insuficientes no estaban en el primer momento, entonces nosotros creemos que hay que tener un estudio más profundo para tener en cuenta las implicancias del establecimiento de canteras para extracción de áridos sobre un ambiente costero que además posee bosques y humedades que son muy singulares, únicos, que caracterizan a esta región. En cuanto a los estudios de base, también creemos que faltaron algunos estudios de base, particularmente en el TAMO 3 que ya muchos han mencionado, el tema de las turberas de Astelia. Podemos observar que no existe ningún sondeo de suelos en el TAMO 3 donde justamente están estos ecosistemas tan singulares y creemos que, que además sabemos que tienen un comportamiento muy diferente del Sfagnum, después va a haber una presentación sobre eso y por eso creemos conveniente que se profundicen los estudios de suelo. Al respecto, quiero aclarar que tenemos experiencia en el tema se han realizado estudios, particularmente en MOAD con la Universidad de Greifswald durante más de 5 años hemos realizado este recurso cídrico en su momento o sea que sabemos cómo se comportan de forma bien diferente que las turberas de Astelia, razón por la cual creemos que hay que profundizar los estudios en el TAMO 3. Bueno, en cuanto a la regulación de flujos de agua que el estudio dice que no serán interrumpidos ni afectados por la construcción de la nueva traza la traza es transversal al flujo de agua entonces el camino que va a producir la compactación de la turba subyacente esto obviamente alterará las condiciones hidrológicas aguas arriba porque se va a disminuir la permeabilidad lo que obliga a hacer cunetas que por supuesto generarán lógicamente un desecamiento de la turbera razón por la cual creemos que habría que analizar nuevas formas de trabajar aquí En cuanto a los beneficios socioeconómicos el estudio expresa que el camino proyectado presenta una oportunidad de beneficios nosotros creemos que debería estar fundamentado en estudios de aptitud de la zona para distintos usos de suelo y en estudios socioeconómicos que evalúen beneficios y costos ¿si puede seguir? y que sería necesario también estudiar los posibles impactos de los cambios en los usos de suelos que se generen a partir de la ejecución de la obra también con respecto al turismo nosotros creemos que es necesario contar con elementos que permitan evaluar sus alcances y con definiciones sobre la propuesta de desarrollo de la actividad en el espacio de estudio creemos que es insuficiente lo que presenta la EIA sabemos que el estudio es una práctica social muy compleja que puede generar cambios muy significativos en el territorio en conclusión dejamos con instancia que la comisión no cuestiona el desarrollo del proyecto sino que existen aspectos que deberían subsanarse para una mejor toma de decisión allí están simplemente quiero comentar que el gobierno de la provincia le propuso a la universidad la creación de una comisión donde nosotros estamos dispuestos a trabajar para dar nuestra humilde mirada para sumar a las áreas técnicas una mirada sobre cómo mejorar los aspectos donde nosotros creemos que existen falencias muchas gracias muchas gracias Adriano Urciolo sí, pero le quiero pedir a la gente de sonido si podemos identificar ahí un segundo ruido de fondo pero perdón, están afuera muchas gracias el señor subió, no lo presenté que es un error el señor Martín Vázquez va a hacer uso de la palabra cuando termine el señor Martín Vázquez la señora Maricel Vereda va a continuar con las exposiciones y después le voy pidiendo ah, ahora entiendo al señor Ramón Canderón que se vaya preparando para hacer uso de la palabra señor Vázquez, por favor muchas gracias bueno, buenas tardes al igual que muchos de los que ya hablaron quiero dejar en claro creo que mi posición no es en contra del proyecto creo que si a esta altura de la tarde podemos sacar algo en claro es que generalmente no hay oposición al proyecto ha habido un montón de argumentaciones de tipo social de tipo comunitario de tipo económico y desde ya que el desarrollo sustentable es una cosa buena y a la que debemos apoyar sin embargo también creo que en términos generales ha quedado claro que la manera en que se está abordando este tipo de trabajo dista de esa sustentabilidad proclamada pero aparentemente por el momento no ejercida y también creo que queda claro que el estudio de impacto tiene abundantes falencias en distintos aspectos técnicos a uno de ellos es al que me voy a referir ahora y es a los aspectos arqueológicos algunas cosas ya se han dicho pero la van a repetirse sin duda bueno por un lado el canal Vigil se encuentra entre las zonas con mayor densidad y riqueza arqueológica de todo el territorio argentino los concheros o conchales antiguos asentamientos de los pueblos originarios del archipiélago foino constituyen un elemento distintivo del paisaje escultural de la región y sin duda poseen un potencial turístico por más que resulte obvio hay que decir una vez más que estos recursos son muy frágiles y no renovables respecto al estudio de impacto concretamente quiero destacar que el componente cultural del estudio presentado no puede ser considerado un análisis de impacto al patrimonio arqueológico y paleontológico ya que no contiene información sobre la localización de sitios en la traza propuesta y esto es una condición sine qua non es una condición básica para que podamos hablar de un estudio sobre el impacto arqueológico de una obra que va a ocupar un lugar específico la información bibliográfica que se menciona en el estudio de impacto respecto a la arqueología es incompleta omite gran cantidad de información publicada y aunque fuese exhaustiva de ninguna manera puede reemplazar un estudio de impacto que implique el recorrido y el relevamiento de la traza se menciona que a futuro o que ya se está haciendo se está realizando un estudio de impacto arqueológico lo que en principio suena alentador sin embargo debería informarse claramente cuándo y en qué tiempos se espera realizar o que se realizó tal estudio sobre todo dado que no ha estado disponible la información para ser debidamente evaluada en la presente audiencia pública consideramos también importante que el estudio se dé a conocer y que se establezca una fecha precisa para esta audiencia pública que trate el estudio de impacto arqueológico por otro lado resulta muy preocupante la mención a la posibilidad de realizar un estudio de impacto sobre el patrimonio arqueológico de manera simultánea a la ejecución de la obra y aquí cito textualmente una frase del estudio dice es inexorable realizar el informe de impacto en etapas simultáneas y consecutivas concordante con los frentes de trabajo de la obra planificada por la empresa contratista esto está en la página 113 del estudio de impacto esta preocupación fue advertida oportunamente a autoridades y a la consultora si y acá me permito estas preguntas si los trabajos de relevamiento son simultáneos al avance de la obra cuando se presentan los informes correspondientes de estudio de impacto durante la ejecución de la obra cuando se decide qué sitio rescatamos y qué sitio esquivamos durante la ejecución de la obra en caso de proponer una excavación tal sitio hay que rescatarlo cuando lo hacemos durante la obra en qué medida los tiempos de excavación y los tiempos de rescate se van a articular con una obra en marcha qué equipos profesionales arqueólogos pueden garantizar la disponibilidad de estar ahí al pie del cañón digamos para salir a rescatar cuando aparece un sitio un yacimiento arqueológico que es detectado sobre la marcha esto sencillamente es prácticamente imposible bueno en varios apartados se menciona que se propondrá que se pondrá en valor a los recursos culturales y paisajísticos sin embargo no se ofrecen propuestas claras acerca de cómo y qué activar turísticamente o poner en valor con esto quiero resaltar implícitamente que las propuestas de gestión sólo pueden ser válidas como conclusión de un estudio de impacto terminado hablar de esto antes de realizar un inventario de sitios a ser afectados potencialmente por la obra es una expresión de deseo por último y sin ánimo de entrar en detalles técnicos muy específicos quiero resaltar que en algunos pasajes se hace muy evidente la falta de familiaridad por no decir solvencia en el manejo de aspectos teóricos metodológicos de la práctica arqueológica básica por último y para terminar quiero solicitar que por favor se informe debidamente el estado de este estudio arqueológico que se menciona y cuándo se va a hacer la audiencia pública correspondiente perfecto muchas gracias a continuación la señora Marisol Vereda luego el señor Ramón Calderón y seguidamente el señor Rodolfo Iturraspe muchas gracias ante todo muy buenas tardes señora Vereda perdóneme no quiero que se terminen de acomodar para que usted no tenga ruido mientras se expone perdóneme las Gracias. Les pido si podemos tomar asiento lo antes posible, así la señora Vereda puede hacer uso de la palabra. Bueno, señora Vereda, muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Marisol Vereda, yo me desempeño como docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Me desempeño en la Universidad Pública, tanto en investigación como en docencia, desde hace 30 años. Y en virtud de esto, mi ponencia se desarrollará estrictamente sobre mi área de competencia, que es el turismo, y particularmente sobre el estudio de impacto ambiental, que según tengo entendido, es el objeto de esta audiencia. Quisiera comenzar diciendo que el turismo es una práctica social compleja, con capacidad para producir cambios significativos en el territorio, y por ello es importante considerar sus alcances al momento de tomar decisiones importantes. La producción académica en nuestro campo disciplinar cuenta ya con destacada tradición de trabajos que permiten abordar, entre otras cuestiones, metodologías que nos permiten medir la potencialidad turística del territorio, así como también conocer su contribución concreto al desarrollo local. Sin embargo, en el estudio de impacto ambiental que analizamos, no observamos que estas cuestiones estén claramente definidas, sino que están solamente enunciadas desde una faz absolutamente discursiva. Se señala en el estudio que Ushuaia debe profundizar la generación de economías de localización de servicios recreativos, gastronómicos, de hospedaje, culturales y turísticos y de textual, siendo una estrategia para lograrlo la generación de nuevos circuitos de atracción turística, y para ello se explicita con emprendimientos puntualmente ubicados en forma estratégica sobre los mismos. No obstante, en ninguna cápita del mencionado estudio se presenta una propuesta que dé cuenta de esta ubicación estratégica sugerida que permita analizar los posibles problemas y o beneficios asociados. También se manifiesta en el mismo sentido la ubicación de diferentes actividades turístico-recreativas en diversos sectores que no están reconocidos, identificados sobre la cartografía y que tampoco hay un desarrollo sobre su funcionamiento a posteriori. Además, se le asigna a la apertura de la ruta consecuencias directas, positivas, sobre la prolongación de la estadía promedio de los turistas y el descongestionamiento del Parque Nacional Tierra del Fuego. Al respecto, me gustaría señalar que en ningún caso, únicamente el trazado de una ruta conduce directamente a tomar estas conclusiones. En relación con el turismo, la simple apertura de una ruta no conlleva ni la generación de empleo, ni la prolongación de la estadía promedio, ni la descongestión de otras áreas que reciben una alta frecuentación de visitantes. Porque si siguiéramos este razonamiento, bastaría con continuar por alguna de nuestras rutas complementarias y dirigirnos, por ejemplo, a la Hostería de Cabo San Pablo o a la Hostería Yehuin. Hubo mismo Pampa del Indio, ubicada en el sector 2 de la traza, donde llega actualmente la ruta y donde el sector está abandonado. Por otra parte, en distintas oportunidades, se mencionan antecedentes relacionados con la apertura de la ruta y, sin embargo, estos antecedentes ya tienen varios años. Sabemos que la planificación turística es un proceso dinámico, como la planificación en tanto proceso social en términos generales, y esto requiere de revisiones periódicas, donde la participación de la comunidad ocupa, evidentemente, un lugar destacado. Por lo anteriormente expuesto, preocupa seriamente que prevalezca una lógica de desarrollo espontáneo, sobre todo atendiendo a distintas situaciones que se han dado en Tierra del Fuego, cuyos resultados son claramente observables, ocasionando notables problemas. La espontaneidad ha implicado usos indiscriminados del suelo y de recursos con una degradación de la estructura territorial y del propio paisaje, sobre el cual se fundamenta ese mismo desarrollo que se propone. Por otra parte, se manifiesta en distintos lugares la posibilidad de trabajar sobre los recursos paisajísticos, los valores paisajísticos. Y aquí quisiera también hacer un pequeño análisis al respecto. Se ha mencionado sobre los componentes singulares que se encuentran en la región en el espacio de estudio. Esos componentes singulares, que son indudablemente una fuente de atracción turística, pueden verse seriamente perjudicados y podemos perder la misma esencia de lo que decimos puede promover el desarrollo turístico. Por lo cual creemos que es fundamental para poder pensar estrictamente en el desarrollo local y a posteriori va a venir el desarrollo turístico de forma consecuente, es fundamental poder saber básicamente con qué contamos, cómo lo ponderamos desde un análisis cuanti y cualitativo para luego saber qué estamos poniendo en valor y de qué tipo de desarrollo estamos hablando. La sola traza de una ruta no conlleva ningún tipo de desarrollo si este no está previamente pensado, previamente analizado, para poder saber de qué estamos hablando. Señora Vereda, quiero comentarle que ya estamos casi 20 segundos pasados, le pido una breve síntesis. Muchas gracias. Sí, solamente considerando que en el documento no se han analizado materiales de estudio de distintas instituciones académicas regionales y por otro lado recordar que el estudio de impacto ambiental constituye una herramienta al servicio de la toma de decisiones y la información provista en el documento sobre los aspectos relacionados con el turismo resulta en este caso insuficiente para poder realizar un análisis concreto. Gracias. Muchas gracias señora Vereda. Seguidamente, el señor Ramón Calderón en representación de la úlbra Tierra del Fuego y finalizada la ponencia del señor Calderón haga uso de la palabra el señor Rodolfo Iturraspe. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ramón Calderón, secretario general de la UDRA seccional Tierra del Fuego. Hoy, bueno, queríamos expresar nuestra postura en la cual la verdad que nosotros desde el espacio que ocupamos que es justamente el lugar de los trabajadores vemos una situación bastante favorable para nosotros. No soy muy técnico. He escuchado varios discursos y voces que están a favor, otros en contra y la verdad que es favorable, es valorable escucharlos a todos. Pero yo, ¿sabes? La parte que más traigo es la que quiero escuchar y escucho todos los días es la falta de trabajo que hay en mi provincia. La falta de poder llevar el pan a cada uno a su casa que hoy por hoy lo estamos viviendo. Tenemos varios especialistas en el sistema sean especialistas, digo, profesionales, perdón como mucamas, cocineros y la verdad que nosotros desde este punto en este corredor vemos la posibilidad inclusive de que haya más fuente de trabajo para el sector hotelero gastronómico. No solo para el hotelero gastronómico sino también para otros sectores que indirectamente también van a ser favorecidos. La verdad que también lo vemos desde lo social porque muchas veces se hablaba de que había lugares donde podía ser destruida la visión de la ciudad y la verdad que nosotros hoy por hoy, yo en mis 30 años que llevo 35 años que llevo en la ciudad he visto como crecer a lo que fue en su momento la construcción de lo que es el aeropuerto Malvinas Argentinas donde muchos decían que lo que iba a pasar. Hoy por hoy yo puedo decir que he visto familia y veo familia y disfruto también lo que es el camino al aeropuerto fin de semana donde hay gente en bicicleta van a trotar y disfrutar de ese espacio hoy que fue modificado en el tiempo. Hoy con el corredor este también vemos muy positivo que va a pasar lo mismo desde lo social para que podamos disfrutar también la familia Foguina para que podamos mostrarle también al mundo otros puntos para disfrutar. ¿Por qué decimos al mundo? Hoy por hoy nosotros somos uno de los que también peleamos que el turismo no se quede dos o tres días en nuestra provincia. Muchas veces faltan lugares donde poder llevar al turista y la verdad que es uno de los lugares donde nos gustaría mostrarle al mundo que Ushuaia no Ushuaia la isla es hermosa y para nosotros en ese sentido es positivo. Después tenemos la plena confianza que está estudiado justamente cada punto para no perjudicar que cada punto está estudiado para justamente poder darle y brindarle al turismo y también al Foguino algo que embellece a nuestra isla y fundamental como les dije en un principio lo que yo traigo es lo que vivo todos los días la falta de trabajo la falta de inversión que muchos se quejan inclusive que no hay inversión que no hay esto soy uno de los que me quejo y hoy veo que hay una intención de inversión para justamente poder respaldar a las familias Foguinas que va a haber fuerte apoyo desde el sector turismo en el cual siempre digo no somos una isla que solo debemos vivir de las fábricas que siempre estamos dependiendo de eso somos una isla que tenemos naturaleza que tenemos para explotarla para poderla mostrar al mundo y para mí este corredor turístico va a ser una de las grandes posibilidades respetando ciertas cosas nos tenemos que sentar y hablar justamente de lo que quiere cada uno pero también pensemos que hay gente que depende de esto también y no no hay intenciones ni de destruir ni nada por el estilo disculpen lo único que me traje es que como no traje nada formal así que la verdad que lo que estoy diciendo es lo que me sale nada más y lo que me sale es que mi gente necesita trabajo y que este gobierno está poniendo todo para que tengamos fuentes de trabajo y para que nuestra isla sea mostrada a todo el mundo pensé que cinco minutos iba a ser mucho y la verdad de ya gracias y gracias por dejarnos expresar gracias 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 señor Calderón seguidamente el señor Rodolfo Iturraste sugiero que se calmen las aguas un segundo y que usted pueda hablar le quiero pedir a la mesa si es posible dos minutos adicionales presidente si, si no hay problema muchas gracias perfecto muchas gracias yo a los cinco le aviso y usted sabe que le quedan dos bien gracias bueno en principio yo quiero reconocer la potestad de la provincia para la planificación de desarrollo vial existen más que una razón para que sea interesante la mejora de la conectividad de la zona costera pero después de escuchar a todos yo creo que comparto también una yo creo que se puede plantear un eslogan para esta audiencia pública y que es que si lo vamos a hacer lo hagamos bien y desde el punto de vista es que a mí me interesa resaltar algunas cosas de la turberas del tramo 3 y en eso voy a centrar mi ¿cómo es? ¿cómo es? bueno ¿me la pasás? ah, está antes ahí, perdón bueno entonces tenemos que las turberas son el ecosistema dominante en todo el tramo a partir de Moat hacia el este y es el medio físico que va a soportar el tramo a ejecutar lo que hagamos terraplén lo que sea va a ser la turba lo que va a soportar esa obra pasa que necesitamos que necesitamos y que no hay información sobre las características de las turberas digamos prácticamente como que no hay información al respecto el estudio de impacto ambiental las trata en forma indistinguible como si cualquier turbera de las distintas variedades que hay tuviera las mismas capacidades y las mismas propiedades también sería interesante que esté indicada digamos cuál es el recorrido que corresponde a las turberas que corresponde a la traza sobre las turberas que yo estimo que es más o menos cerca del 80% y que es muy difícil esquivar turberas de todas maneras lo que tenemos que ver con la traza no es tanto esquivar turberas porque hay por todos lados donde donde